Altas y bajas en sus ventas es como se han mantenido los comerciantes de pescados y mariscos del mercado Lucas de Galvez durante esta temporada. Los entrevistados Don Severiano Medina y Rufino Camal dijeron que en lo que va de la temporada de cuaresma, algunos días han podido vender más de lo normal, pero en otros las ventas han estado bajas, lo que representa un impacto a la economía de estos comerciantes. Lo que pasa es que a esa gente no te mata, no van a venir a comprar viernes, ¿entiendes? Por eso los viernes el mercado ya no se llena. Muy bajas, muy bajas, muy bajas. Esperemos que el famoso Homero le dé salida otra vez. El día primero empiezan esos que dijeron que iba a haber un montón de pescados que no iba a hacer falta. ¿Te acuerdas? Yo que lo digo de por ahí. No sé que te voy a hacer un día difícil, pero no sé, tengo más de 60 años aquí. Don Rufino Camal mencionó que hasta el momento los precios se han mantenido igual. Los precios siguen igual, hasta ahorita. Hasta ahorita, espera que empiece el Mero en un mes veremos. Pero ya estuvo la cuaresma para eso, ni cuenta van a tener. Pues teníamos estas corvinas, tenemos los papelillos, tenemos el chaxí, el bagre, la rubia, cureles, cocinúas. ¿Qué es lo que más se está llevando? Todo se lleva. Con la veda del Mero, los productos para ofrecer también van variando. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.